El apoyo al diálogo y la paz en Venezuela. Los senadores y senadoras de la bancada del Movimiento del Socialismo y el Instituto Político de la Unión de los Pueblos somos convencidos de la libre determinación de los pueblos. Hemos decidido a través de nuestros gobiernos progresistas ser libres y ser dueños de nuestros recursos naturales. En ese sentido, hoy hemos firmado todos los senadores y senadoras este respaldo a lo que es el apoyo al diálogo y la paz en Venezuela. Somos un instrumento político que cree en la revolución democrática y cultural, donde las diferencias debemos resolverlas en las urnas y Venezuela siendo un Estado que ha elegido un órgano electoral legalmente constituido y además a sugerencia y petición de la oposición venezolana se adelantó a las elecciones del cual fue electo el presidente actual Nicolás Maduro Moros.